Música Muy buenas chavales, soy Cacaramelo y estamos en Rainbow Six Siege y bienvenidos al día del novato A partir de hoy, día 16, hasta el día 20 tendréis 4 días de Rainbow Six gratis ¿Cómo conseguirlo? Muy fácil, si eres de PC, te vas a Uplay, buscas Rainbow Six y te va a salir la opción de jugar gratis En Play 4 o Xbox, más de lo mismo, te vas a la Store, le das a Rainbow Six y te pondrá la opción de jugarlo gratis Lo podrás jugar gratis hasta el día 20, el día 21 tendrás que comprarlo, tendrás un descuento del 30% pero tendrás que comprarlo Tu progreso se guardará, es decir, si de aquí a que se acabe este fin de semana gratis tal y cual Tú has conseguido el nivel 200, pues cuando te vayas a comprar el juego y metas esta cuenta Por ejemplo, si yo meto el día del novato, cuando me compre el juego pues tendré el nivel que tenga actualmente Y nada más, por cierto, un truquillo antes de empezar, aunque seguramente lo diga en el vídeo Si queréis ganar puntos rápidos para comprar un personaje sí o sí antes de empezar a jugar Primero, os vais a estos 3 vídeos que os dan 200 cada uno, 200 créditos R6 cada uno Y en los escenarios de entrenamiento, aquí, veis que yo ya he hecho unos cuantos Hacéis todos, ¿vale? Los hacéis todos en normal porque aunque aquí diga que os dan más puntos tal y cual Mentira, ¿vale? Te dan casi prácticamente los mismos puntos en normal que en realista Aquí te dan como 24 puntos por la dificultad y aquí como 10-12, ¿vale? No merece la pena Son bastante fáciles y por cada uno te dan 600 puntos, así que en total si haces estas cositas que te he dicho Tendrás casi 7000 puntazos, así que os dejo esta partidaza que he hecho Bueno, obviamente era contra jugadores novatillos, pero bueno, es el día del novato y nada, espero que os fuiste hasta ahora Madre mía, ya estamos por aquí, somos día del novato y como vemos hay, obviamente, como es el día del novato Pues hay jugadores con niveles 10, 11, 2, 43, bueno, eso ya no tanto Pero sí, son todos jugadores muy, muy... Madre mía, compañero O sea, este es Slavic, nivel 63, cobre 4, hostias, loco Vale, este tiene recluta, ¿por qué? Porque este es... no se le ve... Ah, es nivel 2, claro, no tiene agentes comprados todavía Madre mía, por cierto, mi consejo, no sé si lo habré dicho en la intro, pero bueno, por si acaso Mi consejo para empezar a jugar es... te hacen los 10 entrenamientos... bueno, los 10 escenarios de entrenamiento Y te darán como casi 7000 puntazos, ¿vale? Bueno, entre eso y ver el tema de las guías Que hay como 3 guías que cada uno te dan 200 puntos, 200 créditos R6 Así que si hace los 10 escenarios de entrenamiento... así nos matan Si hace los 10 escenarios de entrenamiento y luego... te ves los 3 pequeños vídeos eso Te dan nada, apenas 7000, o sea, casi nada, ¿eh? 7000 Bueno, me acaban de dar un logro Este escudo aquí de gratis Bueno, vamos a cerrar aquí y me piro por fuera ¡Madre mía! Esto es hoy día del novato, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sí En principio dijeron que iba a ser del 15 al 20, ¿vale? Pero... del 15 al 20 le eches O sea, ha empezado hoy día 16, así que... Hoy día 16 tendréis 4 días para jugar, ¿vale? Lo jugaré las veces que queráis ¿Dónde cojones voy? En verdad estoy corriendo por corre, ¿sabes? Vamos a ver si hoy alguien viene por aquí Aunque mira, sinceramente, en verdad no ¿Por qué? Porque si ya de primeras les hago spawnpick a gente que no sabe jugar Es tontería, ¿vale? Eso lo veo un poco demasiado absurdo Lo veo... no absurdo, sino más bien lo veo... Abusivo, ¿vale? Aquí viene uno Un escudo, además Vale, tenemos un montaña Vamos a darle la vuelta por aquí Vamos, compañero Vale, es que hacerles spawnpick a gente que no sabe jugar es... No lo veo sano, la verdad Vale, tenemos una aquí a la izquierda Pues es montaña What the fuck? Le he pegado un cuchillazo y no se ha muerto ¡Madre mía! Como veis, obviamente, pues... Es el novato, o sea, tampoco vamos a poder ir mucho, ¿vale? O sea, ¿le he pegado el primero? Cheater dice, no, sigue Sí, un huevaso de cheater soy, compañero A ver, vamos a cogernos a Ash Por cierto, claro, obviamente solo tengo un personaje Y este pobre, pues como no ha hecho los escenarios de entrenamiento Ni ha hecho los de ver los tres vídeos Pues no tiene puntos Y como no tiene puntos para comprarse personajes Pues con recluta Así que mi consejo es ese, sinceramente ¡Madre mía, team recluta! Los Power Rangers Mi consejo es Si sois nuevos Ver todos los vídeos Que creo que son tres Incluso no hace falta ni verlos, ¿vale? Pero bueno, si sois nuevos en el juego Es bueno que sepáis de qué va un poco todo el tema Así que nada, son de apenas un minuto cada uno Y además son bastante entretenidos Entretenidos, que te enseñan bastante, vaya Y luego te hacen los escenarios de entrenamiento Por cierto, te da igual hacerlo tanto en normal Es decir, la dificultad más baja O la más alta, ¿vale? O sea, te da igual Lo he estado yo probando y te da prácticamente lo mismo Vamos, lo he estado haciendo yo en realista Y me daba 24 puntos extra Y digo, por 24 puntos, sinceramente Como que no renta, ¿sabes? En plan, para alguien que no sepa jugar Que sea nuevo Digo, hacerlo en realista Es absurdo ¿Por qué? Me lo va a tener que reintentar 40.000 veces Para que le salga todo perfecto Y vamos, que no te va a rentar Lo suyo es hacerlo en la dificultad más fácil Por tal, te dan prácticamente los mismos puntos En vez de darte 24 en realista Te dan a lo mejor 12 Es normal, ¿vale? Un poco absurdo Vale, están arriba De todo, tienen castle Castle, castle Vamos, compadero ¡Al attacker! Están arriba Vamos a ir directamente Bueno, no quería haber ido por aquí Pero bueno Ahora me tiraré para el otro cajado Vale Voy a asegurarme de que no haya nada por allí ¡Madre mía, fuce! Vamos a dejar que fuce haga algo Vamos a irnos por donde queremos nosotros Ya la ha matado ¡Madre mía, Slavik! Es que nos llamaba Cheater ¡Cheater! ¡Eres cheater! Vale, aquí creo que si me tiraba por aquí No me mataba Aquí, no, aquí está perfecto Este es el sitio perfecto para entrar, ¿verdad? A mí me encanta siempre entrar por aquí ¡Ostia, tenemos! Ahí estás aquí, tú Ahí va, calma la gente ¿Dónde me iba el calama? Tenemos uno más por aquí Mira, por lo menos he sido listo de cerrar eso, ¿sabes? ¡Hostia, señor! ¡Madre mía, loco! ¡Que me ha asustado, loco! ¡Me ha asustado, termite! ¡Jeje! ¡Madre mía! Yo no estaré un poco cheto, ¿no? ¡Jeje! ¡Madre mía! Vale, vamos a carnos a Bandit Ya que es lo único que tenemos en defensa Y la verdad es que... No me gusta jugar... Bueno, sinceramente os digo una cosa No me gusta jugar casuales Porque me parecen muy aburridas, ¿vale? Pero me parecen aburridas Porque son cuatro minutos En los que... Sí, si tú eres atacante Tú controlas la posición, claro Y tú como atacante Pues vas todo lo rápido que tú quieras Pero si eres defensor Y el equipo atacante no se mueve Son cuatro minutos ahí perdidos Y esperando, sinceramente No me gusta por eso También te digo una cosa El tema de las casuales igualadas Creo que hay más dificultades En las casuales que en las igualadas, ¿eh? Sinceramente Sinceramente lo digo Porque a ti las casuales Te empareja con tu... No con tu rango Pero sí con tu KD Es decir, mi KD ahora mismo está en cero, ¿vale? ¿Por qué? Porque soy nuevo Soy nivel... Mira, soy nivel uno Por el tema de los escenarios Por tanto Me va a emparejar con... Dependiendo, digamos Del KD mío, ¿vale? Hay dos diferentes KD KD de rankers Y KD de casuales Aunque la gente no lo sepa Y en casuales Te enfrenta contra gente De tu KD Que hay veces que no lo... No lo hace Obviamente Porque hay veces que te enfrenta A un nivel uno Que tiene un KD de 0-3 En casuales contra un diamante ¿Vale? Nivel 300 Y yo no respuesta ni nada ¿Para qué? Si aquí... ¡Empanello! Y bueno, si eres nuevo Ya sabes Suscríbete Y dale a like Y ya está, la verdad Tampoco se puede hacer mucho más Si eres antiguo Pues simplemente le das a like Usos like Vale, tienen... No, no tenemos KD Por cierto, KD siempre es el primer personaje Que se suele coger Cuando eres nuevo ¿Por qué? Porque es un personaje muy llamativo ¿Vale? A primera vista Aunque luego es un poco absurdo Sí, pero es el primer personaje Que tú te fijas y dices Hostia, este tiene que ser la leche Están aquí Vale, hay varios Le he pegado a ese Tengo aquí a Bleach El Bleach me... No sé si lo he matado No Me he matado Compañero ¡No! ¡No! ¡Qué triste! ¡Qué triste historia! ¡Te he sorprendido! ¡Te he matado! ¡Sorprendido! ¡Madre mía! ¡Qué máquina! Pero ahora son super méritos Díaz Vamos a ver aquí a... Mira, por lo menos ya saben El tema de coger píxeles ¿Sabes? ¡Pipa! ¡Toraito! Yo lo que he dicho Bleach es el personaje Al que más odio Al menos cuando lo tengo Uno versus uno ¿Por qué? Porque es que Si te ciegas Estás muy fuqued ¡Madre mía! Que lo mata Se va a cargar Valkiria, ¿no? Vamos a mirar Un poco de cámaras A ver si Hacer un... No Menos tres reflejos El chaval, ¿no? Pero bueno Es que te mata, compañero ¡Uy! ¿Lo ha tirado? Sí Mira, mira como el otro Mira, debería haberle tirado El humo Sí señor Madre mía ¡Qué máquina! Y sí, le había pegado Al Bleach Lo que no sé A cuántas vidas le dejé Creo que bastante tocado Porque sé que le abrí El escudo Y empecé a dispararle A ver, está con el... Con el Piovic Tiene uno más por detrás Lo mata Mira, sí, mira Sí, mira Esa es la táctica Tozor y huella que lleva Vamos a mirar de cámara Epa Eso que era Ah, vale Un drone Digo, visto por ahí Asomarse algo Madre mía Pues se viene Se viene Se viene Lo tiene este Recarga, compañero Recarga Lo tiene en la puerta Sí, lo tiene en la puerta No sé Qué está haciendo el otro Pero el baito Creo que va agachadísimo Madre mía Todo igual Este es hacker Lleva hacks Nada, la verdad es que bueno Es una partida bastante... Bueno, obviamente sabemos Que lo voy a ser fácil Vale, son jugadores nuevos ¿Y por qué? Porque es el día del novato Así que sinceramente chavales Espero que les haya gustado Si ha sido así Damos un like y suscribiros Nos vemos al siguiente vídeo Adiós I love you Día del novato Ya sabéis chavales Disfrutadlo Hasta el día 20 lo tenéis ¿Vale? Adiós